Estamos yendo el 5 de octubre a Ciudad del Este con médicos argentinos, con la neuróloga infantil que tenemos en El Dorado y la presidenta de la Escuela de Psicopedagogos de la provincia. Estamos yendo a Ciudad del Este y bueno, donde está agotado, 270 personas en el Hotel Marambaya. Ya me pidieron la segunda capacitación porque quedó muchísima gente fuera. Entonces, bueno, estamos con eso. El 19 de octubre también aquí en Porto Iguazú, la jornada sobre dificultades específicas del aprendizaje, con la psicopedagoga Janine Martínez y la doctora Marisol Perazzi, un taller teórico práctico que va a ocupar 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Y acabo de cerrar con la Escuela de Psicopedagogos de la provincia también. Algo sumamente importante que la verdad que me siento honrada de que me hayan elegido para poder hacerlo. Y en Iguazú, que es donde lo quería hacer, es el tema de los PPI, tan ponderados PPI que son planes de trabajo integrales, ¿no? Son las adecuaciones curriculares que alguna vez tal vez se han escuchado que necesitan nuestros chicos para poder, muchos de nuestros chicos, no todos, ¿no? Son adecuaciones que se preparan para que cada niño que tiene una dificultad se lo pueda integrar a la escuela, pero pueda hacer los trabajos que corresponden hacer de la manera en la cual ellos pueden hacerlo mejor, ¿no? De colaboración para las personas que puedan donar pinturas, incluso lo he compartido en mi grupo porque me ofrecí a ayudarlas con esto para conseguir pinturas, pelas, todo lo que tenga que ver con cosas para los chicos y los adolescentes para el área de arte, ¿no? Y todo lo que ellos necesitan. Y sí, el 28 de este mes vamos a estar en la casita app, donde se van a hacer dibujos, los chicos van a dibujar, a hermosear la vereda de la casita app, tratando de pedir con respecto a los derechos de ellos, ¿no? Que son al juego, a la recreación y poder tener todas estas posibilidades como la tienen muchos chicos alrededor del mundo.